Vas a elegir dos o tres actividades que hagas todos los días con tu hijo. Puede ser cambiarle el pañal, ponerle la remera o la zapatilla, subirlo o bajarlo del auto, darle de comer. Y vas a llevar un registro. Durante esos tres días vas a anotar, primero, cuál es tu nivel de automático en esa actividad que estás haciendo. El número 10 es que lo haces de forma completamente automática y mecánica. El número 1 es que lo haces absolutamente atento y presente con lo que estás haciendo. Entonces, del 1 al 10, automático. Vas a registrar la velocidad con la que lo haces. El 10 es que lo haces rapidísimo. El 1 es que lo haces súper lento. Entonces, velocidad del 1 al 10. Y después vas a describir qué emoción o qué actitud tenés vos en esa actividad que haces. Puede ser que estés enojada, que estés cansada, que estés feliz y disfrutando de lo que estás haciendo. Puede ser que estés ausente. Puede ser lo que vos sientas como descriptivo de tu emoción o tu actitud en esa situación que estás haciendo. Y vas a llevar un registro durante tres días. Esto tiene que ser sin juzgarte. Este registro no tiene nada que ver con si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Para nada. Es simplemente una observación para tomar conciencia, para tomar contacto con la realidad, con lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Para después poder hacer un cambio. ¿Sí? Pero después vamos a ese siguiente paso. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo? Muy, muy, muy importante. No te juzgues, sino simplemente observa y registra.